Nuevo bloque del noticiero y vamos a compartir la palabra de Juan Ponce, presidente de Herencia Gaucha. Lamentablemente, el sábado celebraron los 30 años de la institución, pero horas anteriores tuvieron la mala noticia de un robo en el predio. Los ladrones se llevaron una puerta y un inodoro. Muy triste, Juan Ponce nos contaba lo que le cuesta a la institución progresar y lo que significa sufrir este nuevo robo. Qué manera de renegar, pero bueno. No sé qué tiene contraherencia o contra mío, eso no lo sé todavía porque hasta el día de hoy no lo puedo creer porque tenemos gente que nos da un montón de manos y así mismo te da ganas de bajar los brazos, pero bueno, hay que seguir para adelante. Yo hablaba con vos y me decías, no pudimos reponer gran parte de lo que nos robaron la otra vez y ahora otro robo. Exactamente, exactamente. Nos encontramos con la sorpresa del viernes que vamos con todos los preparativos a armar para el sábado 30, para los 30 años, y lo encontramos con esta sorpresa por un compañero que va a arreglar el baño porque lo alquilamos y por ahí también nos rompieron el baño. Bueno, ¿qué arreglar? Se encuentra con la sorpresa que falta un inodoro. Y se va al otro baño, estaba marcado, también lo querían llevar. Y nos vamos al galponcito que justamente yo había visto que una chapa estaba sobresalida y ahí nos sacaron una puerta nueva sin usar de un robo anterior que quisieron entrar al otro baño. Para no cambiar la puerta la arreglamos que parecía que ahí no iba a pasar más nada. Así que nos robaron la puerta nueva, nueva, sin usar, el inodoro lo arrancaron y el otro quedó marcado. Ahora dígame usted cómo podemos recuperar todo eso. ¿Qué vale cuánto? ¿Cuánto significa en valor para ustedes que juntan peso por peso de institución que la pelea? Mirá, me estás haciendo una pregunta que no te lo puedo responder porque como te dijimos anteriormente todavía no nos podemos recuperar de lo otro y ahora con el tema este ni idea de lo que puede llegar a salir. No sé, no sé, no sé, no quiero ni pensar porque eso ahí sí o sí lo tenemos que reponer porque la institución nosotros la alquilamos y tiene que estar medianamente bien como corresponde. Porque nosotros estamos del alquiler, vendemos unas rifas, hacemos arroz para recaudar dinero para ir recuperando algo que todavía no todavía ni recuperamos sinceramente porque tenemos que... Es imposible crecer. Así es sólo cómo mantener o reponer lo que te roban. No, 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 es imposible, es imposible. Tenemos luz, agua, bueno, que pagar. Y después mantener, pintar, estar, arreglar un alambre, muchas cosas hay entre medio, anterior de todas las otras cosas que queremos. Tenemos que molestar al municipio porque nos dé una mano para limpieza y la otra vez tenemos que poner la máquina y máquinas nuevas que compramos nosotros con los esfuerzos de los trabajos y estos muchachos se dan el lujo de venir, llevarla. Y yo quisiera saber a todo esto quién es el que compra. Tiene que preguntar, muchachos, porque esto lo regalen a nosotros. Porque esto lo venden a poco precio, se entiende por el negocio a veces de estupefacientes y demás. Hay alguien que compra estos elementos robados. Y sí, sí, cae de maduro, gringo, gente, todo esto. Esto se tiene que cortar por algún lado, muchachos. Le digo la verdad. ¿Hay cámaras? ¿Alguien vio? ¿Tenés algún dato? Tengo una, hay una cámara ahí y bueno, y ahora, hoy tengo que ir, pero yo tengo mi trabajo, toda nuestra gente tiene nuestro trabajo. En un momentito tengo que ir a disparar a ver cómo, cómo sigue todo esto. Pero la tenemos que encontrar, algo tenemos que encontrar, muchachos. Una solución tenemos que encontrar. Mata de esto, muchachos, porque estamos en las parejas, no estamos en otro lado, muchachos, porque acá hay labura, acá hay que no quiere laburar, porque no tiene ganas de laburar. Está bien, estamos en momentos flacos, dirán, que estamos tranquilos en el trabajo. Pero sinceramente, cualquiera te puede dar cualquier cosa que vos necesites, porque el que llevó esto y lo que llevó anteriormente, yo calculo que no lo va a usar para la casa, no lo va a usar para el trabajo, esto lo usa para otra cosa y lo vende por dos mangos. Me parece que estamos muy equivocados los chicos, me parece a mí, no sé. Disculpe que hable así, pero estoy tan enojado que la verdad, ni yo me entiendo. Yo el viernes, sábado a la noche, no pude dormir. Espero que me entiendan. Claro, toda la tristeza de que en vez de celebrar los 30 años, tuviste todo el sábado mal en el festejo de herencia de Gaucha por lo que les había pasado. Sí, así mismo gringo, así mismo. ¿Y cómo les fue el sábado dentro de todo? Muy bien, muy bien, la gente respondió, como siempre responde la gente, siempre responde. Pero están estas cosas que te hacen volver para atrás. Y había hablado con mucha gente y todo, dale para adelante, Juan, dale para adelante. Pero hay que andar ahí, estar ahí. Es como un laburo, ¿viste? Pero no se hace fácil. No se hace fácil, muchachos. No, no, para nada, para nada. Para nada porque el esfuerzo es grande, como bien mencionamos siempre, y es un paso y retrocede tres. Sí, sí, más que tres, más que tres. Sinceramente con la pregunta que me hiciste, ¿qué valor tiene? Un valor bastante importante. Lo que vale hoy un inodoro. Lo que vale hoy una puerta. Más allá que después tenemos que colocarlo nosotros con nuestro tiempo o con una gente que le tenemos que pagar para que haga ese trabajo. ¿Me entendéis? Es todo un tema, es todo un tema. Pero bueno, gracias a Dios el sábado pudimos celebrar, después de tanto tiempo, los 30 años de herencia gaucha. Y en esa parte estoy contenta y como siempre, la comisión siempre, junto, la familia, fue un día muy... O bien el bufé, le dieron bien. Trabajamos muy bien, muy bien. Muy bien trabajamos en el bufé y agradecido a la gente que siempre se acerca y bueno, siempre el que me apoya, el que me habla, pero el que me conoce sabe quién soy yo y no tiene ninguna duda de poder preguntarme lo que quiere y pedirme lo que quiera que yo se lo voy a dar. Pero con las cosas de la institución, no. No se equivoquen ahí. Bueno, ojalá haya buena voluntad y gente que dé aporte de datos y se pueda recuperar. Tanto el inodoro como la puerta, porque creo que son elementos que se pueden recuperar si alguien está escuchando la nota y vio algo que colabore para recuperar los elementos. Sí, sí, sí. Que los den una mano, que los den una mano en que sea honesta, porque sinceramente no estamos económicamente bien todos en general, pero cuesta muy mucho recuperar esta cosa acá. Te lo agradecería de corazón si lo pueden difundir para tener una noticia.